El Caribe Mexicano y sus 12 destinos turísticos estarán presentes en la 48ª edición del Tianguis Turístico, que en este 2024 se llevará a cabo en Acapulco del 8 al 12 de abril. De acuerdo con el Subsecretario de Promoción y Operación Turística de la Secretaría de Turismo del Estado, Andrés Aguilar, en este importante evento se presentarán los avances que continúa teniendo la entidad en materia turística, su infraestructura hotelera, la conectividad en los cuatro aeropuertos, que ha permitido alcanzar a 134 ciudades a nivel global. Está más que confirmada la asistencia de los 12 destinos que concentra esta marca Caribe Mexicano, un buen número de expositores los que estarán presentes, como ustedes saben también asisten todas las asociaciones de hoteles, asisten también todas las direcciones, secretarías de turismo municipal. Y aquí pues siempre el reto es llevar evidentemente las nuevas buenas que tiene el destino, un destino que sigue creciendo en materia de oferta turística, un destino que está llegando a más de 130 mil cuartos de hotel, que se siguen anunciando nuevas aperturas en el transcurso de este año. Se ha dado a conocer en el caso de Fitur las más de tres mil o los más de tres mil cuartos de hotel que se estarán desarrollando durante este 2024, al menos de lo que se tiene registrado hasta ahora. Y son precisamente estas noticias las que se llevarán mucho el tema de la conectividad, la gestión para poder fortalecer los cuatro aeropuertos internacionales que tiene el Estado. Este tianguis servirá de ayuda para la recuperación de Acapulco luego del impacto del huracán Otis el pasado octubre. Además, indicó que las tendencias y experiencias son claras, ya que definen la competitividad de un destino. Por ello, Quintana Roo no se quedará atrás y cuenta con una agenda y un programa para promover la diversificación de los productos turísticos al ofrecer eventos deportivos, culturales, gastronómicos, de naturaleza y demás. Este tianguis tiene un sabor muy especial, es parte del proceso de recuperación que está teniendo el destino de Acapulco y a nosotros nos da mucho gusto como Estado el poder fortalecer nuestra presencia y poder estar ahí. Las tendencias son muy claras, el tema de las experiencias es lo que hoy define la competitividad de un destino. Lo hemos visto con casos ejemplares, por ejemplo, el caso de Las Vegas, que sale con este producto de la esfera que ha generado mucha expectativa, pero nosotros como destino tampoco nos quedamos tan atrás. Nos traemos un programa y una agenda bastante interesante, sobre todo en los temas de diversificación de producto turístico, en el tema deportivo con eventos de clase mundial, como acaba de ocurrir el caso de Lib, más los que ustedes ya conocen que se desarrollan en la isla de Cozumel, en propio Cancún, destinos deportivos. Y ahora también con el tema cultural, que es justo lo que hace referencia al tema del mainstream, como a través de las plataformas y del desarrollo de series, de audiovisual, se logra el posicionamiento y el destino no se queda atrás. Hasta el momento, el Tianguis Turístico 2024 tiene confirmada la participación de 33 naciones, 293 empresas, 168 nacionales y 125 internacionales, así como 500 compradores y 10 compradores VIP, cifra que incrementará en las próximas semanas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.